Si le dicen que le faltan 49 millones de pesos, tal vez más, ¿no le gustaría saber quién, cómo o por qué? Pues al parecer al ayuntamiento de Benito Juárez no. Por lo menos, eso es lo que parece tras la denuncia de controversia constitucional que el municipio liderado por Remberto Estrada interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la solicitud del Congreso local de revisar nuevamente un rubro de las cuentas públicas 2014 y 2015. El caso ha indignado a la población por la insistencia de la autoridad municipal de no querer transparentar a dónde se fue ese dinero o en qué se usó, si es que se usó. Pero también causa suspicacia que son cuentas del anterior presidente municipal y es cuando uno se pregunta, si no hiciste nada, ¿qué tienes que esconder? Lo que resulta incongruente es que sea Remberto quien se niegue algo que él mismo impulsó en otro momento, pues cuando él fue diputado local votó a favor para que cerrar las cuentas públicas del expresidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde, a pesar de que éstas ya habían sido dictaminadas. En ese tiempo no pidió respeto, sino transparencia, que es justo lo que se está pidiendo en este caso. Lo que nos llama la atención es que ese dinero faltante o no justificado tiene que ver directamente con Hugo Bonilla, auditor suplente del Estado y quien ha sido señalado como gente cercana de la administración de Roberto Borges y que fungió como director de ingresos durante la gestión de Paul Carrillo. Si bien como ciudadanos no podemos hacer nada directamente, pero existen instancias, autoridades y órganos encargados de revisar qué y cómo se utilizan los recursos para el beneficio de la misma sociedad y que no se les permita hacerlo una, dos o las veces que sea necesario, genera dudas, enojo e indignación. Y exactamente así como en 2014 el mismo Remberto Estrada dijo sobre la revisión de la cuenta pública de Benito Juárez de 2012, la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastó su dinero. La investigación que pedimos no se trata de cuestiones políticas en contra de nadie. ¡Gracias!